Título Cuentos favoritos de Navidad Alegrías navideñas Autor Kathleen Daly Género Cuento de Navidad Pequeña descripción La aventura de un ratoncito y la Navidad El señor y la señora Mouse Llamaron a su nuevo bebé Chris Mouse Porque nació en la Navidad Y fue un momento feliz Ven, llevemos a Chris a ver las alegrías de la Navidad Dijo papá ratón Lo primero que vieron fue un muñeco de nieve La nieve cae del cielo en los días fríos del invierno Dice mamá Hagamos bolas de nieve Pronto estaban tirándose bolas de nieve unos a otros Y haciendo un ratón de nieve con vallas de acebo en lugar de ojos En Ighe Street, todos los escaparates de las tiendas estaban encendidos Hay una cuna Dijo el padre Como aquella en la que nació el niño Jesús en la primera Navidad hace mucho tiempo Y ahí está el primer ratón que lo vio Dijo Chris Oh mira Dijo padre ratón La gente de nuestra casa nos han hecho un regalo especial Es realmente para los pájaros Dijo mamá Pero no les importará si tenemos un bocado Es hermoso anillo de acebo, yedra y abeto Le recuerda a la gente que las cosas verdes crecen, incluso en invierno Es un regalo de la naturaleza para nosotros Dijo el padre Vaya, que huele bien aquí Dijo Chris ratón La señora gente, están horneando pasteles de carne picada Y galletas de jengibre para la fiesta de mañana Dijo mamá Habrá pavó y relleno Y delicioso queso de ratón para nosotros Dijo el padre Olfateando alegremente Qué bonito papel y cintas Dijo Chris ratón Los papás y las mamás, están envolviendo regalos Dijo papá ratón Y Liz y David, están escribiendo las tarjetas Dijo mamá Una de las alegrías de la Navidad, es recordar a todos tus amigos Ahora están decorando el árbol Dice el padre Justo encima, le pusieron una estrella Para recordarla que brillaba sobre la cama del niño Jesús ¿Por qué los niños cuelgan las medias? Preguntó Chris ratón Si han sido buenos niños Mañana encontrarán sus medias llenas de golosinas Dijo mamá Escucha ese hermoso sonido Escucha ese hermoso sonido Dijo Chris ratón La familia Maus Corrió hacia su agujero exterior Están cantando villancicos Dijo el padre Los villancicos hablan de las alegrías de la Navidad De repente se oyó un sonido de cascabeles Ese debe ser papá Noel Dijo la madre Él y sus duendes fabrican juguetes para niños y ratones de todo el mundo Chris Maus Colgó un calcetín del tamaño de un ratón A los pies de su cama y trató de dormir De repente Hubo un golpe en el techo Luego, bajando por la chimenea Apareció el rechoncho papá Noel Chris ratón Salió disparado de su agujero Y subió por la chimenea En el techo había un trineo hermoso Cargado con sacos Y frente a él Había ocho pequeños renos Papá Noel vino por la chimenea Jo, jo, jo Él dijo Ahora nos vamos Muchas más casas para visitar Antes de la mañana Sus ojos brillaron de Chris Maus Luego se fue Trineo, renos y todo Chris Maus tenía mucho sueño Se deslizó por la chimenea Y se acurrucó profundamente en la cama Con todas las alegrías de la Navidad Bailando en su cabeza ¡Feliz Navidad! Liz y David Gritaban alegremente Mientras abrían sus regalos Había un tren de juguete para David Con vías y señales Liz encontró una maravillosa muñeca robot Que podía sumar números Y jugar juegos de rompecabezas y hablar Papá recibió una corbata navideña Toda roja y verde Y la mamá recibió pantuflas de peluche Y ahora para nosotros Dijo Padre Ratón Besó a mamá y a Chris Ratón Eso es muérdago Dijo, señalando hacia arriba Es buena suerte besarse bajo el muérdago Me gusta Dijo la madre Hagámoslo de nuevo Y lo hicieron Chris Maus Miró el diminuto árbol de Navidad Con ramas de abeto Había cintas y oropeles Y debajo Había un hermoso trineo de ratones Perfecto para tres Parece que Santa Encontró nuestra casita de ratones Dijo el padre En ese momento Se escucharon gritos de felicidad afuera Liz y David Bajaban la colina en sus trineos nuevos Vamos 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 Dijo el padre Y una feliz Navidad a todos Gritó Chris Ratón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video